Desde el estudio ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estelares de Reventón Musical En esta ocasión como siempre me acompaña mi querida amiga Solángel Hola Mochi, hola a todos, ¿cómo están? Pues encantado de la vida, ¿no? Tenemos una gran artista Una mujer que desde los 10 años ha empezado a incursionar en la música Y sobre todo pues cantando Cantante y ha cantado por todos lados Ahorita vamos a escrudiñar para que nos diga exactamente qué Ella es Laura Jaén Laura, oye y con unos ojos Lara, perdón Lara como la onomatopeya de cantar Lara, Lara, Lara así Ah bueno, perfecto, qué bueno que me equivoqué para que repitiéramos el nombre Lara Jaén Así se graba muy rápido, así no hay fallas Claro que no hay fallas Estaba diciendo, atención a esos ojos tan bonitos que tiene Lara, por favor Gracias, gracias, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con todos ustedes Originaria de la Ciudad de México Pero yo te conocí en el Estado de México Sí, nos conocí Te ha apoyado mucho en Escapotzalco, ¿no? Pues sí, yo soy oriunda de Escapotzalco Lara, y platícanos Platícanos un poquito lo que nos estabas comentando atrás de cámaras De estas canciones que participaron en un concurso muy importante Una de estas canciones inéditas se te dieron para ese concurso Y además una de ellas fue ganadora Sí, bueno, participé en un concurso que se llama Las Nuevas Voces del Bolero Que organiza el Instituto Mexicano de la Radio a través de la XCB Y pues bueno, yo tuve la oportunidad de participar con dos temas inéditos de Alejandro Correa El primero de ellos, Tengo Miedo de Perderte Y después presentamos Tu Amor la Otra Y bueno, pues la verdad es que la gente nos favoreció El jurado dictaminó que yo era la ganadora del certamen Y se estuvo transmitiendo en radio este tema Y después hicimos a través de Abraham Ramírez Que es un joven muy talentoso realmente Otros arreglos distintos ya con esta fusión que yo quería Y así es como presentamos y logramos esto que es un alma en libertad Fíjate que ahora que hay mucha libertad con respecto Que te puedes proporcionar en las redes sociales Tienes que cacarear todo esto, Lara Porque de alguna manera, yo te conozco Pero hay mucha gente y qué bueno que vienes al programa Para que hagas más el panorama Y la gente tenga conocimiento de lo que estás haciendo Que es muy importante Y la tal representación que has tenido de México en otros países Y eso pues realmente consolida una carrera muy importante Que es de Lara Jaén ahora Y me gustaría muchísimo que Ya preguntaste tus redes sociales No, 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 apenas íbamos justo a ese momento ¿Cuáles son tus redes sociales? Lara, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden escuchar tu música? ¿En dónde la pueden comprar? Este disco, por ejemplo Bueno, pues qué bueno que haces esa pregunta A la gente le vamos a invitar a que conozca este nuevo proyecto Pueden descargar la música a través de más de 30 tiendas digitales Está en todas las tiendas comerciales que ustedes bien conocen Deezer, Spotify, iTunes, Amazon O pueden adquirirlo a través de nuestros conciertos Que todos están en redes sociales Siempre los estamos promocionando Y pueden adquirirlos también de forma directa con nosotros Pueden localizarnos a través de todos los videos también del disco Están en YouTube Lara Jaén Oficial Facebook, Twitter, YouTube Todo es Lara Jaén Oficial Y bueno, pues me va a dar muchísimo gusto Que nos den manita arriba Que difundan, que conozcan Si les gusta, pues que hagan un buen comentario Si no les gusta, pues que se ahorren el comentario Pero se lo manden a alguien que le calga gordo No, pero la verdad de las cosas Qué bonito porque sé perfectamente bien Y soy una persona que te puede decir que te avalo Que sé el valor que tienes con tu grupo Y cómo haces que la gente disfrute de una buena música Y esta fusión que estás usando ahora Pues debes cacarearlo Todo eso que estás diciendo aquí Yo creo que lo encuentran ustedes en sus redes sociales Porque esto de la representación que ha tenido en Japón En África, en todos lados No, hombre, no cualquiera Qué bárbara De veras te felicito muchísimo Y es que no sea una de las últimas Que sea la primera de muchas más entrevistas que podamos tener Que así sea, muchísimas gracias Pues ya ustedes me dicen cuándo Y nosotros encantados de la vida Estamos presentes Y bueno, que la gente nos conozca Todos los shows, repito Están anunciados a través de Facebook En redes sociales Y bueno, pues ya solamente resta Que nos den su opinión Que nos echen la buena vibra Y a seguir adelante Ya dices tú, tu correo ¿Dónde se pueden comunicar? Y desde luego La gente ya depende de que interactúe contigo Claro que sí Contrataciones en el 7034-6165 Es una oficina O bien en el 5522-8181-81170 Con Arturo Fragoso Que es mi manager Tu repre-transante Mi repre-transante No, no, no Es una pareja bonita Yo los conozco Y me da muchísimo gusto Le toca ser de todo, ¿no? Así es Músico, manager Bueno, pero bueno Tiene que ser Claro, el marco Tiene que ser a la altura De la pintura Y la pintura es Muy valiosa Yo te agradezco mucho Lara Jaén Esa oportunidad que nos das Al programa Reventón Musical Para que conozcamos Más cerca de ti Te auguro Mucho éxito Muchas gracias Tenemos aquí realmente Un espacio muy importante Que te deseamos Que cuando tú quieras Nos toques la puerta Y te abrimos Es tu casa Claro, encantado Sí, nos va a dar muchísimo gusto Presentarnos Con los músicos en vivo Y pues que la gente disfrute Conozca y vibre con nosotros Las canciones De este disco Un alma en libertad Muchísimas gracias Gracias Sol Gracias mi querido Monchis Y pues muchísimas gracias A todos ustedes Por esta entrevista Qué bonito amigos Recuerden ustedes que la música Es el arte bien combinar El sonido con el tiempo Sol Ángel Un servidor Les decía lo mejor Y seguimos en esto Lara Jaén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!